A veces es difícil, difícil de entender ¿Por qué nos apartamos de nuestro hermano? Aun cuando en el mismo camino andamos Hay una pared que está alejando Está mi hermano de mí Pero a mí no me importa De qué parte del mundo tú seas Si tú crees en Jesucristo Tú eres mi hermano Sí, el amor que nos une Es lo que quiero ver en ti Y juntos triunfaremos Y todo el mundo verá Sí, verá Que tú eres mi hermano y mi hermana Amado del amado Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos 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 Toda la tierra Toda la tierra Temblarán las naciones Y todo el mundo verá Sí, verá Tú eres mi hermano y mi hermana Tú eres mi hermano y mi hermana Tú eres mi hermano y mi hermana Tomado del amado Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que nos venga a buscar Siempre que hay amor Venceremos Toda la tierra Póngame las manos Y verá Todo el mundo verá Que tú eres mi hermano y mi hermana Tomado del amado Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar No hay infierno que nos venza Si juntos trabajamos Siempre que hay amor Venceremos Tú eres mi hermano y mi hermana Juntos caminaremos Juntos caminaremos Juntos caminaremos Hasta que Él nos venga a buscar Juntos caminaremos Siempre que hay amor, pensaremos que tú eres mi hermano, mi hermano, te amo. Juntos caminaremos hasta que nos venga a buscar, no hay infierno que nos venga. Si juntos trabajamos, siempre y siempre que hay amor, pensaremos que tú eres mi hermano. Si juntos trabajamos, siempre que hay amor, pensaremos que tú eres mi hermano.